¿Cómo están todos ustedes jóvenes? ¿Qué acabamos de ver hoy? Es un día triste para el mundo gaming. Acabamos de ver una de las peores conferencias que ha hecho Xbox con el hype más alto jamás en la historia visto. Nunca yo, para serles sinceros, había visto un hype tan alto de algo y nunca había visto un resultado tan bajo rendimiento. Acabamos de ver un montón de juegos muy buenos todos pero esta conferencia va retrasada 7 años. Si Xbox hubiera puesto esto hace 7 años con el Game Pass yo creo que le hubiera roto, pero hoy no era eso. Hoy había expectativas muy altas, sobre todo para la Xbox Serie X que tiene con los bot youtubers, que así les digo, San Zelandia, Locón tienen dos semanas tirándole a Sony sobre su RNA, no sé qué tirándole a Sony sobre que se va a calentar, tirándole a sus exclusivos y ensalzando el poder de la Xbox Serie X. Y ellos decían que hoy, hoy era el día, San Zelandia hizo un directo de 12 horas y estaba totalmente hippiado y emocionado. Locón Gammer hizo tres videos antes de la conferencia diciendo que hoy iba a ser increíble. Yo se los dije, Xbox no está trabajando con CCD eso limita mucho la posibilidad de ver algo poderoso en Xbox pero no me hacían caso, el resultado ha sido desastroso. Estamos ante una de las peores conferencias y ante una tendencia de compra que prácticamente nos dice que Xbox no le interesa vender la Xbox Serie X en estos momentos. Si nos vamos a la realidad de las cosas, de lo que podemos tocar PlayStation mandó a hacer 10 millones de consolas PlayStation 5 Nunca en la historia de las consolas de videojuegos se habían hecho tanta cantidad de consolas y acaba de poner una política que no malo podrá comprar uno por consola Esto habla que la demanda y las ganas de comprar PlayStation 5 es inmensa y para eso están los números Estamos en la conferencia de Xbox Tú puedes ir a ver estos números Vamos a actualizar para que sean los datos reales Los datos de ahorita Estamos hablando que Xbox tiene aproximadamente 80 mil visitas en su directo de esta conferencia Vamos a poner la mejor cifra De aquí a un mes que va a tener Xbox Vamos a poner 200 mil vistas Para no ser tan tan crueles Tiene muchos dislikes Tiene prácticamente el 30% de dislike Pero creo que Xbox está echándole ganas Los que son los fanáticos Hay muchos fanáticos de Xbox Y la conferencia par de PlayStation que tuvo Tiene 13 millones de visitas Estamos hablando de una diferencia abismal Y los like y dislike ¿Para qué te cuento? ¿Para qué quieres saber? ¿Para qué quieres que te duela más esto? Estamos diciendo que prácticamente Muchas personas No les interesa el contenido De Xbox Bueno, te lo voy a mostrar Creo que no lo puse Aquí está Estamos en YouTube En la página oficial de Xbox Y tiene 79 mil visitas Vamos a suponer que su tope son 200 mil Ya te lo había dicho Y nos vamos a PlayStation 5 Donde Su captación de clientes Vamos a ponerle Son 13 millones y pico de personas Es una diferencia abismal Supongamos que Xbox Pues acaba de salir En un mes va a tener 200 mil Pero nadie ve las repeticiones De un evento De una conferencia Mejor ve los trailers de cada juego Entonces es muy poco probable Que llegue ni siquiera al millón En cambio Sony tiene 13 millones Es una diferencia abismal De tendencia de compra Porque el cliente quiere algo Y está mirando A diferencia de la otra marca Que el cliente no está mirando Es sencillo esto Creo que Xbox cumplió su palabra De decir Que la competencia de ellos No era Sony Que la competencia de ellos Son otras cosas Creo que el Game Pass Hoy lo vimos Si no me equivoco Todos los juegos tenían Game Pass Lamentablemente No vimos absolutamente nada Vimos más humo Que cualquier otra cosa Trailers muy cortitos Nada de gameplay Un Halo desgastado Que prácticamente parece Sin mentir Sin querer ser tan Tan cruel Se parece a un Halo 3 HD 4K 60 cuadros Es lo que parece Porque vimos las texturas Vimos a fondo Lo que es Halo Y las rocas del fondo Las rocas del corto El piso Cuando hay una granada De un monito No hace nada El piso Ni una piedrita Ni un hoyito Algo Algo No hay ni un truenito Estamos hablando Que esto es Playstation 3 O perdón Xbox 360 En 4K Y 60 cuadros Es lo que vimos Hoy Yo Tú Si quieres Vuelve a poner Video de Halo Y mira las explosiones Los detalles El piso Las rocas del entorno Las texturas del alrededor Ponlo a máxima definición Y vas a decir Maldita sea ¿Por qué? Pues si vas a decir eso Lamentablemente Es lo que vimos Xbox creo que se despide En este En este Directo Creo que se despide De la De la nueva generación Va a iniciar Muy mal Muy mal Es muy importante Que después de dos conferencias Fracasadas Seguiditas De De Xbox Que son Este Dos conferencias Que han Que han fracasado Creo que La tendencia De la gente A querer ver más Xbox puede disminuir Y el hyper Puede caer Porque No es lo mismo Que te hypeen Y te cumplan A que te hypeen Y termina en esto Que digas tú Y ¿Qué pedo? Es una verdad Tristeza también Todos esperábamos Este asunto De qué va a pasar Con el Game Pass Con el Gol Con Con todos estos rumores Si no hayan dicho Absolutamente nada ¿Qué va a pasar Con el online gratis? ¿Va a haber o no? ¿Va a haber? Todas estas circunstancias Quedaron en el aire Como una nube Impresionante Xbox se cerró También el tiempo Estamos en julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre O sea ya se cerró Se cerró esto Al finales de meses Día 27 Viene otra conferencia De las multiplataformas De todas las plataformas Que es Electronic Art Activision Beaxa Beaxa no como le digo Beasta O Belesta Viene una conferencia General de tres días Donde van a hablar De De los juegos De multiplataformas En agosto Viene la conferencia De Sony Y ahí va a tener Que agendar algo Xbox Para dar más información Pero ya está Bien forzado Todo Ya no tiene tiempo Si Playstation En estos días Manda Este La consola A la venta Y reservaciones Se acabó Ya se acabó Hasta ahí Llegó todo Si Playstation Dice ¿Sabes qué? Ya compra mi consola Resérvamela Ya Ahorita ¿Cómo podemos imaginar Xbox tirado en el piso Y le están apuntado Con una pistola Y están metiendo Las manitas Así a ver si Hace algo Así está Esa es la realidad ¿Y quién gana En todo esto? Xbox One Xbox One gana Si tú eres usuario De Xbox One Ganaste Te van a traer Un montón de juegos Y van a salir Ya estos próximos meses Porque si tuvimos La conferencia Muchos de los juegos Tienen fecha de salida Antes De la salida De Xbox Series X Fíjate nomás Lo que vimos hoy Es impresionante Semejante Burrada Que hizo el señor Que tengo ahí ¿Qué te pasó Mi amigo Phil Spencer? Phil Spencer Dime Cuéntame ¿Qué te sucedió? ¿Te obligaron? Hay que preguntarle A Phil Spencer ¿Te obligaron Cuate? Porque estuvo grave Lo que vimos hoy No tenía que sacar Absolutamente Nada de eso Pero bueno Hoy es un día Gris Para el mundo gaming Porque la competencia Se cierra Para un solo bando Y vemos la caída De un grande No sé O sea Ustedes si quieren Enójense Llénense de coraje Ménteme la madre Pero Explíquenme Cómo le va a hacer Sbox Para levantarse De esto A unos cuantos meses De que esto salga Y a una tendencia Impresionante Porque la tendencia Es impresionante Miren las cantidades De visitas Entre una Entre una conferencia Y otra Son abismales Son un universo Es impresionante Máximas Doscientas mil De Xbox A trece millones De Playstation Es un Es una diferencia Enorme Jóvenes Pero enorme No tienen ni idea De lo que es eso A la hora de decir Las potenciabilidades De clientes Pero bueno Creo que si tienes Una Xbox One Y manejas Game Pass Te van a llegar Buenas cosas Vas a tener Un universo Impresionante Antes del Xbox Series X Pero Xbox Te manda una señal Muy clara Está muy claro Lo que vimos hoy No compres La Xbox Series X Cómprame mejor El Game Pass De eso se trató La conferencia De hoy Tristes realidades Muchas gracias Jóvenes Y I Más Tener El Game Pass